¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué hermoso chico eres tú! ¡De lindos ojitos negros! ¡Qué hermoso chico eres tú! ¡De lindos ojitos negros! ¡Blanca como la nieve! ¡Hermoso como sus paisajes! ¡Blanca como la nieve! ¡Hermoso como sus paisajes! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Sin saber que me amabas! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Sin saber que me amabas! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Me enamoré de ti! ¡Sin saber! ¡Sin saber que me amabas! ¡Blanca como la nieve! ¡Blanca como la nieve! ¡Hermoso como sus paisajes! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Sin saber que me amabas! ¡Yo me enamoré de ti! Sin saber que me amabas Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte, entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte, entregarte todo mi amor Para el norte, sexto, sur y el oriente del Perú Y la Pau Barro y el Mercado Con cariño Que suenen las palmas y todos cantando Que linda, que linda flor Solo por ella Para mi corazoncito Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios Que bonito cuerpo como me canta Que bonitos ojos, que bonitos labios Que bonito cuerpo como me canta Como yo te quiero a ti solita Caja marquina, pero el amor Pero el amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Caja marquina, pero el amor Pero el amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Que bonito fondo, que bonito labios Que bonito cuerpo como me canta Que bonito fondo, que bonito labios Que bonito cuerpo como me canta Como yo te quiero a ti solita Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que bonitos ojos, que bonito labios Que bonito cuerpo como me canta Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a esa ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Primera semblanza familiar Que dice En el evangelio de San Mateo Se menciona a los reyes magos Aunque no dice que fueran reyes Sino simplemente magos Venidos desde el oriente Ellos Guiados por la estrella De Belén Llegaron hasta el establo Buscando Al rey de los judíos Que han nacido Para juntos Adorar al niño Jesús Recién nacido como hombre Para salvación De todos nosotros La batalla de reyes Conmemora La llegada de tres reyes magos Cuyos nombres Que no aparecen en la Biblia Los conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar Melchor Simboliza a los europeos Descendientes de Jafet Gaspar Representa a los asiáticos Descendientes de Sem Y Baltasar Negri o Arbado A los africanos Descendientes de Campo Ellos Llegaron cargados De diversos obsequios Para el niño Dios A quien Ofrendaron Oro Incienso Y Mirna El 6 de enero De cada año Celebramos la bajada De reyes Una festividad Que se recuerda En diversas partes Del mundo Pero que en nuestra familia Fueron los abuelos César y Catita Quienes instituyeron Esta tradicional Celebración Que fue Año tras año Festejada Y evocada Hoy Queremos retomar Esta fiesta familiar Con la bendición De nuestros padres Que sabemos gozan En estos momentos De unión Por tradición Se tenía la costumbre De nombrar a los padrinos De cada adorno Del nacimiento A fin De que estos Vayan sacando Y guardando Uno a uno Cada una De las figuras Hasta el siguiente año Gracias Pedacito Sabes Eres fácil De extrañar No me puedo Acostumbrar Me hace falta Tu cariño Gracias Por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo Y te he visto Volar Donde tú Querías estar No voy a decirte Adiós Solo te diré Hasta luego Y de que me sirve Aquí despedirme Si sé que te volveré A ver Y me invade El dolor De que tú No estés Conmigo Pero es Jesucristo Ese que es Tu amigo El que tu carita Ve hoy No voy a decirte Adiós Solo te diré Hasta luego Gracias Por enseñarme A rezar Que detalle especial Presentarme A Jesucristo Sabes Alguien hoy Me habló De ti Las flores De mi jardín Me preguntan Donde has ido Sabes Cómo está Cómo está Mi corazón No voy a decirte Adiós Porque yo No me despido Y te he visto Volar Donde tú Querías Estar No voy a decirte Adiós Solo te diré Hasta luego Y de que me sirve Aquí despedirme Si sé que te volveré A ver Y me invade El dolor De que tú No estés Conmigo Pero es Jesucristo Ese que es Tu amigo El que tu carita Ve hoy No voy a decirte Adiós Solo te diré Hasta luego Fue tan difícil Escuchar Que habías partido Que nunca más Tú estarías A mi lado Que tu sonrisa Quedaría En un recuerdo Y que tu voz Se perdería En mi memoria El Señor El Señor te eligió Y te llevó A su presencia Y a pesar Del gran dolor Que me ha causado Solo me queda Agradecerte Tu amor Y tu bondad Y la certeza Y la certeza De saber Que ante todo No es el último adiós Es solamente Un hasta luego No es el último adiós No es el último adiós Solo te adelantaste A prepararme El camino No es el último adiós Ni la distancia No se para Te puedo sentir Te puedo amar Y te puedo decir Que algún día Estaré contigo Dame la fuerza A mi Jesús Resucitador Para aceptar Tu voluntad Con alegría Y entender Que para Que descanse En paz Necesita Que mi corazón También la tenga Hoy te doy Gracias Oh Señor Por su presencia Y por poner Tu mirada En la suya Con esperanza Hoy celebro Su partida Por la certeza De saber Que ante todo No es el último adiós Es solamente Un hasta luego No es el último adiós Solo te adelantaste A prepararme El camino No es el último adiós Ni la distancia Nos prepara Te puedo sentir Te puedo amar Ni te puedo decir Y te puedo decir Que algún día Estaré Conmigo No es el último adiós Es solamente Un hasta luego No es el último adiós Solo te adelantaste A prepararme El camino Hace luz A Dios Milad Estar